qué onda ves cómo están aquí ahorita me encuentro en un partido de béisbol en san francisco es la ciudad más cercana que tiene el equipo de béisbol en el área de la varía el parque donde juegan ellos se llama AT&T Park este es el estado de los gigantes les dicen y ahorita vamos a pasar por seguridad el día de hoy me invitó la hermana del pocho el pocho iba a venir pero no vino y como les decía la hermana del pocho los invitó al partido este de béisbol nada más que el pocho no vino le estuvimos marcando le estuvimos mandando mensajes y todavía no nos contestó para atrás y bueno aquí andamos es mi segunda vez en un partido de béisbol la otra vez que vine ganó san francisco y ojalá que esta vez también gane san francisco y para llegar a nuestros asientos debemos de subir muchas escaleras miren acá está el mar muy precioso el asiento que nos tocó va a ser sección 121 hilera n asiento número 7 y estos boletos fueron regalados pero cuestan 85 dólares la sección está aquí donde están las puertas de sección VIP desgraciadamente no tenemos sección VIP debemos de subir más y más escalones para arriba miren esta vista wow está muy impresionante una listos una dos tres ya tenemos unos edificios el puente más edificios y hace rato estábamos ahí por seguridad pasamos por trabajo escalones escalones y más escalones para arriba pasó algo muy chistoso estábamos arriba nos dijeron que esa no era la sección de nosotros la sección nosotros era aquí donde les dije que era VIP sección chida y bueno a ver nunca ha entrado una sección así y estoy muy muy emocionado gracias vamos a estar dirigiendo para cómo llegar a nuestros asientos muy chido los jugadores ya están jugando tenemos una coca-cola todos los aficionados muchísima gente aquí muchísima ahorita en un momento vamos a seguir a nuestros asientos pero primero queremos algo de tomar porque andamos medios secos de la garganta este es mi compa iván un día voy a ir a su rancho en un rancho chido vamos a meter las camionetas en el lodo y vamos a darle vueltas y era saludos amigos saludos les voy a dar un 360 de cómo se mira aquí adentro listos y y y y y y y Estamos comprando aquí unos nachos, vamos a echarle unos jalapeñitos, ¿Jalapeños? Sí, jalapeños, muchos jalapeños, somos amantes de los jalapeños. Rico, 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 suavecito, ¿Una chela, una cerveza o no? Una cerveza para ti. Tenemos Kuzla, ah, ¿qué pasó acá? Un ruido recio pasó, pero no sé qué era. Tenemos Kuzla y tenemos Budweiser. Budweiser. Budweiser? Sí, ya. Bueno, salud. Ahora ya que tenemos nachos y nuestras chelas, vamos a encontrar donde sentarnos. Aquí tenemos unas pelotas famosas, yo diré, firmadas por todo el equipo. Yo no sé si reconozcan a algunos de los jugadores, porque yo no reconozco a nadie. Acá tenemos los cascos, acá tenemos una champaña. Acá hay unos bates y un color rosa, color café, todos hechos de madera. Y aquí tenemos las bases. Y acá monitos, camisas, más monitos y más camisas. No sé si vine a un juego de béisbol o a un museo de béisbol, estoy muy confuso. Acá tenemos unas sudaderas que no sé si están hechas de oro, no sé qué harán. Pero cuestan $100 dólares. Pero una sudadera simple, nada más porque tiene el logo de San Francisco gigante. Pero aquí hay unas más baratas, pero son de pequeñuelos, son para niños más chicos, monos y más camisas. Hey, hey. Hey, what's up, man? Aquí mirando las sudaderas. Están tratando de comprar una, pero están muy caras. No sé. Para ir a los asientos, nos dijeron que tenemos que tomar este elevador. Vengan, vengan. No se vayan a echar un pedo. Esto es 2. Esto es 2. Esto es el primer elevador. Lower back, lower reserves. ¿Quién? Ok, entonces vamos a Fioca. Sí. Ok. Fioca a la derecha y la derecha a la derecha. Ok. Fioca a la derecha y la derecha a la derecha. Gracias. Que tenga buenas noches. Muchas gracias. ¿Tienes un pedo? ¿Esto aquí? Sí. ¿Dónde? ¿Para acá? ¡Guau! Aquí está como más elegante. Perdón, amigo. Yo pensé que decía zampocho. Pero es zampancho. Zampancho. Ahí hemos comprado las cervezas aquí mejor. Está muy elegante aquí. Como que no pertenecemos a esta área. No. Se siente chido. Bueno, fueron tickets gratis. Me lo regalaron. Como dije, gracias a la hermana del Pocho. Ya llegamos a nuestra sección 121. Mira. Estamos estancados aquí. Hay mucho, demasiado tráfico. Pero vamos. Hay una... Wow. All right. Actually, let me... Hang on for a second. You don't mind taking a step back. One step back. Just a little bit. Muchísima gente aquí. Un 7. Un 7. Un 7. Un 7? Un 8? Sorry. I don't know. The C7. Sorry. Y aquí me tocó el asiento, amigos. Número 7. Esta es la vista que tenemos. Está chida. ¿Tú cuál tienes? 8. 8. 9. 10. 8. 9. Y vamos a entrar en el 10 porque no hay nadie. Y ahorita van ganando. ¿Quién va ganando? A ver... Va ganando el otro equipo. Ah, no. Va al empate. El 1-1. El 1-1. El 1-1. El 1-1. Mira. Aquí se puede ahorrar una pelota muy bonito. Aquí tenemos la oportunidad de que si una pelota la viendan para acá, podemos cacharla. Algo que nunca he hecho, pero ojalá que tenga la oportunidad el día de hoy. ¿Cuántas pelotas vas a capturar hoy? Me imagino que una. ¿Una? Si tenemos suerte para el día de hoy, agarramos una. ¿Y la cerveza por qué no te la empinas o qué, Javier? Mira, gigantes. Un cervezón. El equipo de nosotros... Como decía, el equipo de nosotros es ese color medio blanco. Y el gris que va a batear es el equipo que viene de viaje, que viene de visita. La pelota cayó ya. ¿Ahora va a batear quién? El de los gigantes. Tiene que ganar. Tiene que pegarle duro a la pelota. A ver si este se le da duro. A ver. A ver. A ver. Yo casi la cerveza no me gusta, miren. Casi ni la he tomado. Y de acá a Iván, ya se la acabó toda. Eres todo un campeón. Nomás tenemos el recuerdo de los gigantes de San Francisco. Y yo todavía tengo un recuerdo, mira. Está buena, pero casi la cerveza no me gusta. Ahora tenemos aquí la cámara de besos A ver a quién le toca besarse Vamos a ver A ver a quién le toca besarse Aquí tenemos el vendedor de churros Vamos a llamarles churros Churros de California Es la marca de este churro Vamos a ver cómo saben No sé cuánto cuestan Yo creo que un poco caros Porque aquí está en este juego de béisbol ¿Cuánto cuestan? $5.50 $5.50 Dos, dos Dos Falta Falta un go Dos, dos, nueve cambios Vamos a probar Gracias Gracias A ver cómo estaban los churros Dame un pedacito chiquito Este churro es americano Los churros de México Creo que están más chidos, más buenos No lo he probado Deja decirles cómo sabe este churro Yo diría que los churros de México Son mejores que los churros de aquí Ya nos vamos porque si nos vamos cuando el juego se va a acabar El tráfico va a ser tremendo Va a haber mucha gente queriendo irse a la misma vez Tenemos que ser inteligentes Tenemos que irnos antes que se acabe el juego Porque si no, ya saben lo que pasa Va a haber mucha, mucha congestión de carros y manos Y miren la cerveza Ni me la he acabado Pero voy a intentarla de tomármela Y tiren su basura Los colores de este equipo es como naranja con beige A veces negro y blanco Pero originalmente es el naranja Miren estas palmeras Están súper chidas Aquí en el agua hay un barco con jacuzzi Siempre cuando salimos de un evento hay hot dogs Perros calientes Nada más que yo ya compré uno cuando iba a entrar Y ya estoy medio lleno, comí churros, comí nachos, cerveza Y como que ahorita no, no, no quiero Este puente tiene unas escaleras que Wow, me vas a interrumpir mi video Bueno aquí se despide el meme del año Ahora vas a esperar todos los memes el día de mañana Va a ser buenas noches amigos Buenas noches Me traje una pelotita Es el recuerdo de los gigantes De los gigantes del juego de béisbol Nos vemos Chao Aquí tuve que prender el flash un poco Porque está medio a oscuro Y amigos aquí voy a cumplir el video Espero que les haya encantado este video Vlog Yo iré como deportivo de evento Si quieren verme en otros eventos Díganme en los comentarios Y probablemente iré a uno de esos eventos Que me digan abajo Pero tiene que ser chido Y bueno también quiero que me perdonen Porque no subí unos vlogs En unos cuantos días Perdóname Pace Pero me arrepiento Y bueno Aquí me despido Con mi bebida de Starbucks Nos vemos